Mario Rivadulla presenta Teledebate Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta entrega de Teledebate donde como siempre en compañía Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés como cada día comenzamos por una frase de importancia la de hoy dice así la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia y vamos a recordar que ocurrió un día como hoy pero en el año 1802 cuando arribó al puerto de Samaná una escuadra francesa conduciendo un fuerte contingente militar de 21.000 hombres bajo el mando del mariscal Leclerc cuñado del emperador Napoleón Bonaparte con la finalidad de someter la isla de Santo Domingo a su dominio en 1841 durante la llamada guerra del opio tropas inglesas ocuparon la ciudad de Hong Kong que convirtieron en colonia en el año 1860 nació en Tangarok, Rusia el escritor Anton Shekhov considerado uno de los más brillantes cuentistas y autor de relatos cortos que ha producido la literatura mundial fue también autor de obras de teatro su producción resultó abundante a pesar de que murió a los 44 años y en 1876 Ulises Francisco Espaya fue juramentado como presidente de la república en el año 1900 regresó a su pueblo natal vanil el generalísimo Máximo Gómez siendo recibido con grandes demostraciones de júbilo la cara positiva a don Ramón el progreso de las sociedades no es posible sin disponer de buenas comunicaciones en el mundo en que vivimos estas se encuentran atadas a la tecnología que ha promovido cambios y avances espectaculares en este campo sobre todo en el último medio siglo de ahí la importancia del proyecto de fibra óptica a nivel nacional que promueve el gobierno a través de Indotel aunque la inversión que requiere es de 62 millones de dólares se trata de una cantidad poco significativa tomando en cuenta los beneficios que aportará llevando las telecomunicaciones a todo el país con banda ancha imprimiendo mayor velocidad al internet y logrando mejoría en la calidad del servicio telefónico del telecable y la comunicación internacional no se puede pedir más por menos con la misma cara dicen que la oportunidad la pintan calva cuando precisamente nos sentimos quejosos por la forma en que los fiscales norteamericanos manejan los casos de narcotráfico la experimentada procuradora Gisela Cueto que maneja los expedientes extraditables solicitados por los Estados Unidos revela que estos han pedido revisar el tratado vigente con República Dominicana es una buena oportunidad para dejar saber de nuestra inconformidad y negociar los correctivos necesarios interesante la propuesta del magistrado Ramón Horacio González de que en vez de tradiciones los imputados sean juzgados y caso de ser condenados cumplan aquí su sanción y por otro lado digamos si todo depende primero que no nos pase como con el tratado de libre comercio que no supimos negociarlo y que terminamos siendo perjudicados y lo de que se ha juzgado aquí es un asunto de competencia todo depende de si el hecho se produce en la República Dominicana o en Estados Unidos o concomitantemente él menciona los delitos registrados efectuados aquí como es natural bien con excelente cara señores la defensa la soberanía y la imagen del país que asumió el presidente Danilo Medina durante la reunión de países del hemisferio que tiene lugar en La Habana si bien por sobrar razones no es este el escenario más propicio para hablar de derechos humanos hizo bien el mandatario y no desaprovechar la oportunidad para poner los puntos sobre las cies y recordar que en República Dominicana viven trabajan y sostienen a sus familias en Haití cientos de miles de sus nacionales que son acogidos aquí en tanto resultan objeto de rechazo por parte de los mismos gobiernos que nos satanizan y pretenden desconocer el derecho que nos asiste de establecer nuestra política migratoria que es un ejercicio de plena soberanía ¿Usted está de acuerdo señor? Si señor mire a propósito de eso hay un video del presidente Medina hablando hoy en la sede del CELAT dentro de la conferencia respondiéndole al presidente de San Granadina y San Martín que tuvo la osadía de llamar racista a la República Dominicana y entonces Danilo Medina pidió la palabra y literalmente hay una expresión que por mirar no puedo decir la por televisión espérate ¿la dijo él? ¿la dijo en público el presidente Medina? pero no así pero le dijo que él primero no tenía derecho a llamar a la República Dominicana racista segundo que la República Dominicana hacía uso como país soberano de regular a sus nacionales y a sus extranjeros tercero que la República Dominicana que se invirtieron el año pasado más de 5 mil millones de pesos dominicanos en atender a parturientas haitianas que vinieron aquí a dar a luz y que no le costaba ni un chérez cruzaban la frontera venían a dar a luz porque en Haití es muy caro el alumbramiento que no hay condiciones por favor sanitarias que hay un desastre un estado fallido si pero vienen para acá que 54 mil estudiantes haitianos están recibiendo clases en la República Dominicana de esos 54 mil hay 15 mil en universidades y el resto en escuelas públicas y le dijo pero estaba muy encolerizado al final se dio cuenta de que estaba muy encolerizado y bajó el tono al final pidió excusa por decirle a él en pleno lo que debía decirle es que son unos frescos y unos atrevidos y unos hipócritas porque ellos rechazan a los haitianos no le dan pisa y si entran de manera ilegal lo devuelven unos payasos lo que son bueno con la otra cara tenemos la razón la cista al padre Luis Rosario coordinador de la pastoral juvenil de la iglesia católica cuando señala que el gran problema que confronta nuestra juventud es la desorientación el dedicado religioso plantea la necesidad de educar en ideales y valores para adquirir la capacidad ética que le permita discernir y separar lo bueno de lo malo y en este sentido advirtió que esa tarea corresponde y debe ser compartida por los padres y los educadores Rosario dijo que la niñez y la juventud a nivel mundial están viviendo un drama trágico caótico y dramático hecho el diagnóstico lo que resta ahora es aplicar el eslogan gubernamental de manos a la obra y con igual cara imposible aceptar que pese a haber sido clausurado desde marzo del 2012 por operar sin autorización y no reunir los estándares de calidad requerido el centro de estética efecto Bruch continuara operando y haya tenido que ser clausurado nuevamente en aquella oportunidad su propietario un estudiante de medicina tuvo que ser sometido a la justicia por ejercer la procesión de manera ilegal después de recibir 60 denuncias de mujeres que sufrieron serios daños físicos y psicológicos después de haber sido operadas en el citado centro lamentablemente no es un caso único sino la repetición de muchos otros negocios de todo tipo que después de ser cerrados y sometidos sus propietarios vuelven al poco tiempo a continuar operando como si nada arropados de impunidad por elementos que gozan de jerarquía e influencia bueno Ramón desde aquí vamos a hacer fervientes votos por la pronta recuperación de Doña Edé Mirabal quien desde ayer se encuentra en cuidados intensivos del centro médico siglo XXI en San Francisco de Macorís está quejada de problemas respiratorios está recibiendo respiración asistida ingresada de urgencia los médicos sin embargo dicen que las que le están atendiendo que está registrando una notable mejoría entonces honrar honra felicitación a la primera dama la licenciada Cándida Montilla de Medina quien junto al doctor Félix Cruz Jimineán José León Asensio Alejandro Gurión Luis Martín Gómez Oscar Villanueva Waldo Antonio Brea y Evangelina Sosa fueron ayer merecidamente galardonados con el premio Pro Juventud ayer precisamente se celebró el aniversario del natalicio del apóstol cubano José Martí quien acuñó la frase honrar honra que es absoluta aplicación en este caso usted está de acuerdo muy de acuerdo bueno mire doctor usted trajo muchas cosas hoy don Manny el amigo la revista si esa revista muy interesante tiene un artículo muy interesante dentro de creo que es un sastre canadiense que ha elaborado y se sometió a prueba un traje a prueba de balas ahí está la demostración de la prueba que le hicieron le hicieron disparar y el traje no permite que le entren las balas me imagino que debe pesar una tonelada mire esto es para hoy si debe pesar una tonelada bueno señor mire mientras el presidente Danilo Medina defendía la posición del país en la reunión que se celebra en Cuba el ministro de defensa almirante Silfrido Pared Pérez dice que se ha dispuesto el reforzamiento de la vigilancia en la zona fronteriza para impedir el paso de llegales sabe que el número de puestos Ramón estos días se habían reducido de 77 a 40 entonces dice Pared Pérez que se ha duplicado el personal en cada uno de esos puestos y también aclara que la muerte de un sargento de la fuerza aérea dominicana en manos haitianos fue a consecuencia una rilla personal ahora el sellaje fronterizo debe ser absoluto porque hay que impedir también el contrabando de drogas de armas y mercancías no es solo ilegales lo que viene de allá no es poca cosa y eso ha sido un colaboro hasta ahora ahora al amigo Pared Pérez que yo creo que realizó un excelente trabajo hay que recordar una vez más que lamentablemente en muchas ocasiones ese tránsito ilegal que se realiza hacia este lado de la isla es consecuencia precisamente de la complicidad claro el apañamiento de militares y policías de algunos guardias que en vez de cuidar la frontera cuidan su bolsillo es cobrar el peaje cuidan su bolsillo se cuidan su bolsillo exactamente entonces es importante que vigilen a los que vigilan la frontera para que estar consciente de que están haciendo su trabajo y yo creo que sería conveniente también no sé si lo reciben que los guardias que están de servicio en la frontera realmente es una zona alejada de los centros urbanos debían recibir algún tipo de compensación adicional la reciben la reciben pero es muy poco pero la reciben cuando un militar lo mandan a la frontera hay una especie de especialismo que se le asigna una dieta unos viáticos sin embargo yo soy partidario de que sea mayor que se le pague un mayor salario a esas personas que están dispuestos en la frontera y mira ahora que tú a colación yo no sé por qué y eso es reiterativo en nuestras autoridades negar las cosas cuando pasan el jefe de la policía negó que en Dajabón hubiese un incidente de 75 policías que entregaron su carnet y porque lo trasladaron se dispuso el traslado total de la dotación y ellos se negaron entonces eso es rebeldía es imposible así se llama pero el jefe de la policía dijo que ahí no pasó nada hay video hay fotografía del hecho esos casos son sancionados deben ser sancionados claro que sí vamos a hacer la pausa y regresamos Don Ramón nuestra colega Minerva es una mujer más talentosa periodista de tantos años y hace unos trabajos de investigación excelentes y ya continué ese serial tan importante reportaje sobre el agua sobre el problema del agua y en el de este último el que salió hoy enfoca la erosión hídrica que está arrastrando hacia el mar suelo deforestado fíjese eso es gravísimo porque no solo se pierde la capa vegetal en esa tierra y la huela productiva sino que el sedimento se agranda en el lecho de los ríos y arroyos entonces disminuye su profundidad y aumenta el riesgo de las inundaciones sí señor o sea fíjese todas las complicaciones que trae esta situación nosotros habíamos mirando en el espejo el depredado territorio haitiano que es prácticamente el primer desierto antillano porque ese grave problema que tiene Haití es precisamente la erosión de su territorio han perdido la capa vegetal y recuperar la capa vegetal es un proceso que lleva tiempo así es mira eso reportaje de la colega Minero no tienen desperdicio comenzaron el lunes de la semana pasada cuando yo comencé a leerlo oye me impresionó tanto la llamé yo creo que lo relaté el lunes para decirle que queríamos traerla aquí al espacio para hablar de su reportaje pero ella como periodista al fin no le gusta ella dice que no le gusta el figureo estar en eso pero que sí agradecía que se hiciera conciencia a la población sobre el particular se me ocurrió llamar el miércoles pasado ya llevaba tres días los reportajes a Luis Cueva que es el responsable del comité de presa del INDRI el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para que me abundara sobre el particular él me dice que ella tiene que es como ella dice pero entonces para él decir eso por radio o por televisión yo tenía que solicitar mediante un documento escrito al director del INDRI autorización digo bueno acá pero por Dios como que tú me vas a decir que yo este es mi comida este es mi trabajo y si yo pierdo mi trabajo por ir a la televisión óyeme yo no sé hasta donde los niveles de irresponsabilidad pueden llegar en este país y pronuncio el nombre porque él es una persona primero con conocimiento de causa dirige o coordina un importante institución organismo que es el comité de presa y embalse que está compuesto por varias instituciones del Estado y que es responsable de primero decir cuándo se debe cerrar una presa cuándo se abre cuál se debe dar mayor nivel y ahí está el INDRI está gente del COES gente del ONAMED agricultura medio ambiente entonces es una persona que tiene información de primera mano y que puede servir su información para transmitirle al público y que nos seamos vigilantes nosotros para evitar lo que está pasando y que más que denunciar describir lo que ha descrito la colega Minel Baeza sencillamente lo que tiene que pedir por un problema de disciplina hablar con el director del INDRI y que la autorice pero él quiere que sea yo que hablar públicamente no es el mismo sin necesidad yo debo mandar una carta ya que tú hablaste de medio ambiente fíjate en estos días hubo una operación sorpresa por parte de inspectores de medio ambiente en distintos ríos incautaron decenas de camiones cargando arena y gravilla entonces creo que es importante ese trabajo pero hay que darle continuidad a ese programa que no sea cuestión de un día sino que ese trabajo se mantenga y no se mantenga de una forma digamos rutinaria y programada porque entonces está avisando al enemigo en este caso sino los que lo hagan en forma de operativo sorpresa como en esta ocasión ¿Cuándo salió el reportaje Mario? ¿Eh? ¿Cuándo salió el reportaje? La denuncia de de medio ambiente hace tres días ah sí hace tres días después de los artículos de los reportajes de Minel Baeza por Dios no sé no somos tan tontos bueno pero el problema es que si lo hicieron el trabajo es importante hay que saludarlo y decirle bueno estimularlo a que continúen que lo mantengan por ese camino porque fíjense la depredación de los ríos no es una cosa de ahora es casi un área endémica un grosero y peligroso atentado contra la naturaleza es tan endémico como el dengue y a Bota Roja que ponga el mismo empeño con que combatió exitosamente y hay que reconocer la epidemia de cólera cuando era secretario de salud pública porque hizo un buen excelente trabajo en ese sentido y ojalá con esa misma inspiración con esa misma motivación con esa misma dedicación ahora bueno pues que le repetimos que le dé continuidad a esta labor que es tan importante oiga porque los ríos de la República Dominicana lo han ido dejando cada vez más en un hilito y muchos han desaparecido la geografía nacional ya no aparece o sea que cuando se hace un mapa los ríos se representan con una línea azul una raya azul bueno muchas raya se han desaparecido porque ya no existen prácticamente eso a veces uno pasa por ejemplo por algunos lugares y ve el puente y hay lo que abajo lo supuestamente entre el río que debió pasar agua ya no pasa agua no es lo que pedregales lo que hay y en el cauce penosísima y en el cauce de esos ríos de muchos otros ríos hay viviendas el problema es que firman unos supuestos protocolos o compromisos los que se encargan de extraer en este caso los materiales de los ríos para reponer pero del protocolo y nada más cumplen la parte que le conviene que es sacar los materiales y de reponer nada es una cosa penosísima mira el tema hay que ponerle atención eso de los ríos ellos se escudan diciendo primero que pagan un impuesto al gobierno por la extracción cosa que es verdad y en segundo lugar bueno que si no lo hacen si no sacan el material de los ríos entonces ellos se preguntan se va a paralizar la construcción en la república dominicana esto es un chantaje por dios hay cientos de minas en el país de las cuales se puede entrar material de construcción así es don Mario pero bueno el problema es ok usted puede fíjese usted puede utilizar los recursos naturales usted lo puede como en otros países pero usted lo hace de una forma ordenada de una forma sensata racional de una forma racional entonces usted no empobrece en este caso el recurso natural usted lo va reponiendo usted tiene el caso de Canadá ahí con con todos los los bosques que tiene Canadá pero lo reponen y tiene una riqueza permanente en ese sentido pero además que tenga conocimiento este señor que está aquí hablando con ustedes este es el único país donde libremente el que le da la gana extrae grava gravilla arena de los ríos sin ninguna consecuencia en otros países no se permite y hay construcciones tan grandes o más que en la República Dominicana así es hacemos la pausa y regresamos en breve bueno dicen que hay más de mucho consuelo de tonto pero también uno tiene que aprender de experiencias ajenas fíjense en la Argentina devaluaron el peso de una forma significativa ¿cuál ha sido el resultado? los precios se han elevado hasta un 30% tengo esta colación porque es un espejo en el cual debemos mirarnos porque a veces uno escucha o lee frecuentes propuestas de que vamos a evaluar el peso dominicano darle su valor real supuestamente ahora hay que tener mucho cuidado en eso porque el efecto cascada en el plano interno puede afectar gravemente la calidad de vida y aumentar de manera significativa el número de pobres porque imagínense si ahora mismo la vida está cara si ahora mismo tenemos un 40 y pico por ciento de pobres de gente que está arañando todos los días para ver no tres calientes si hacen una caliente al día van bien imagínense usted si de pronto los precios se le disparan recuérdense lo que ocurrió cuando aquí el peso se puso a 51 por 1 y casi llegó a 60 vamos a estar claros porque en aquellas ocasiones no vamos a ver como dejamos flotar un poco el peso no flotó el peso se fue a alta mar y no hubo quien lo atajara mira por suerte las autoridades económicas de Argentina se han dado cuenta y han ido reduciendo volviendo hacia atrás las medidas que inicialmente pusieron en vigencia en práctica y que dio como resultado de eso hay que ver la composición como se va a recomponer la economía en las próximas dos semanas porque es real y efectivamente el gobierno ávido de estabilizar la economía lo que ha hecho es que la ha desestabilizado hace dos meses la economía argentina no estaba así no, no era un disparate lo que han hecho bueno en Venezuela tiene un problema similar en Venezuela han desvaluado el Bolívar infinidad de veces y entonces la inflación es la más alta de toda América Latina la más alta del mundo habla por 50 y pico por ciento en Venezuela es peor sin embargo aparentemente el presidente Maduro ha dicho bueno esto hay que componerlo y no a base de demagogia ni de palabras bonitas sino de medidas efectivas y está dispuesto a jugársela y a tomar medidas efectivas para estabilizar la economía porque Venezuela con el asunto del petróleo dejó de producir ahora no tiene de nada y en este momento un litro de agua en Venezuela es más caro que un litro de gasolina bueno señores hay una propuesta ahí que me parece interesante y que debe ser analizada en profundidad es de la suelda dominicana de productores de cemento a fin de ellos plantean que los residuos sólidos pueden ser procesados en los zonos cementeros conjuntamente con el clínquete que sería una solución viable final y segura y sin efecto contaminante la asociación señala además que como valor agregado disminuiría el uso de combustibles fósiles ya el alcalde de santo domingo norte por lo menos ha reaccionado positivamente dice que estudiará a fondo la propuesta ahora no es el que tiene que estudiar porque no debe saber nada de eso como tampoco nosotros lo que tiene que llamar en este caso a conocedores y técnicos no ponerse por su parte a tratar de buscar soluciones políticas con una solución de un problema de carácter técnico y social exacto por otro lado hubo un segundo incendio en duquesa su administrador dice que fue intencional que hay sabotaje pero no señala los presuntos culpables bueno y por otro lado bueno tenemos que Carlos Amarante el ministro de educación entregó los cheques a dueños de casa donde se van a construir la escuela entregaron 93 millones de pesos a propietarios de 54 terrenos y por cierto salió una información interesante dice que el capotillo había valorado en este caso el terreno igual que en NAC a eso iba que no sé por qué razón siendo vivienda adquirida por el estado en capotillo la escuela la construcción de la escuela va a costar más cara que el terreno donde se va a construir la escuela entonces óyeme son 200 millones de pesos en terreno 200 millones y la escuela va a costar 64 millones de pesos pero como 200 millones de pesos en un terreno en la compra de terreno son varias casas que están comprando y hay casas desde que son casuchas en muchos casos no sé yo tendría que investigar porque ahí dice que lo que se entregaron fueron 93 millones los 93 millones son de avance para que las otra gente no no yo te lo estoy confirmando son de avance para que las otra gente y lo declaró el mismo Párez Pérez Párez Pérez el ministro Amarante él dice dijo para que y eso fue anoche y fue televisado para que vean y tengan fe en nosotros que no crean que no le vamos a pagar estoy entregando en este momento un avance de 93 millones de pesos para la adquisición de los terrenos en los que se va a construir la escuela del sector perfecto tú te vas a la página web de educación y verás ahí porque incluso aparecen los nombres de las personas que se le está entregando verás que el costo de la escuela es 64 millones de pesos y que el terreno porque son 20 o 30 familias propietarios de las tierras el terreno cuesta 200 millones de pesos no dicho por mí dicho por la Secretaría de Educación y que los 93 millones es la primera partida para que vean que educación está actuando de buena fe y para usar el mismo término de él para que otros se animen a vender a venir y entregar los subtítulos y recibir sus valores duplicaron el precio y la Secretaría de Educación lo aceptó de todas maneras vamos a ver ampliar información a ver en definitiva cuál es el proyecto porque puede ser que sea un proyecto más amplio y esa sea una primera fase porque yo no creo que son tontos tampoco en educación para estar regalando los cuartos por otro lado señores ahí están profesores y responsables departamento de la Guasa han estado anunciando que son cancelados por el rector porque apoyan la candidatura de Iván Brugal frente a una candidatura que apoya al rector y esta es una situación que el rector debiera aclarar de inmediato porque no es posible que el favoritismo hacia tal o cual candidato a regir los destinos el alma mate se convierta en una espada de amocles y esta es otra de las tantas situaciones que hay que corregir para devolver su lustre a la primera de América oye que está bastante empañada la imagen si digo tiene imagen si bueno tiene imagen bueno lo que proyectan es bastante bastante desagradable la verdad es que la Guasa ha perdido mucho prestigio claro la Guasa ha perdido mucho crédito público la Guasa ha vuelto muy vulnerable a toda una serie de críticas razonadas e injustas vamos a estar claros se dejó comer y si no y si no enfrentan esa realidad si no la asumen entonces van a seguir cuesta abajo se dejó comer los caramelos de la pontificia universidad madre y maestra y de intet universidades particulares privadas y siendo aquella la universidad del estado que ha debido ser norte así lo dice la constitución la ley de la universidad ella es norte y además la Guasa es asesora del gobierno dominicano y lo que pasa en la Guasa que no sale a relucir es deprimente a mi me da a mi no me gusta hablar de la Guasa porque le tengo demasiado afecto demasiado amor yo soy estudiante fui estudiante de la Guasa pero lo que pasa adentro es indenagrable pero precisamente por el amor y el afecto que usted le pueda tener y que puedan tener los otros que estudiaron en la Guasa cuando la Guasa realmente disfrutaba un prestigio que hoy no tiene precisamente por ese amor y ese afecto es por lo que uno tiene que ser honesto y decirle señores esto va por mal camino si va por mal camino y ese es el mejor servicio que le pueden hacer mira la Guasa tiene un programa que se llama SOL para separar los desechos sólidos aquí va el papel aquí va el plástico aquí va la botella aquí van los orgánicos sucede que tú entras a un aula a un aula cualquiera y está todo reúno y está lleno no 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 hay zapacones es lo primero en el aula entonces los estudiantes compran un refresco y la botella la ponen en una esquina y tú vas a la esquina llena de botellas de refrescos plásticos entonces cómo tú crees cómo tú crees si esa es la enseñanza que reciben el ejemplo que reciben en la Guasa cómo tú crees que después cuando salen a la calle en este caso tengan un comportamiento diferente van a preocuparse por la higiene pública por favor claro que no ese es el problema y son los futuros forjadores lo que usted no aprende en el aula señor o lo que usted desaprende en el aula en este caso usted lo transmite después a la vida civil y son los futuros forjadores de la patria de la patria bueno señores ahí la opción dominicana de la industria eléctrica ha reiterado la necesidad de hacer un pacto participativo y transparente la deuda de las distribuidoras dice que están cercanas a los 850 millones de dólares y abogan por un sistema confiable sostenible y de calidad ahora monseñor agripino núñez collado que es quien preside el consejo económico y social anuncia que ya en marzo se van a estar analizando las distintas propuestas para el llamado pacto eléctrico una vez que concluya la diligencia para concretar primero el pacto educativo bien señor tenemos que hacer la pausa y al regreso en breve pues estaremos con ustedes con el tiro rápido bueno este es un caso que se ha vuelto bastante complejo que es el del empresario el comerciante Ramón Antonio Sánchez Ramón Antonio Sánchez de Villatrina desapareció el 27 de noviembre el cadáver todavía no ha aparecido digo el cadáver entonces porque la policía ya lo da por muerto entonces ahí apareció un brazo y lo llevaron al instituto de patología le van a analizar el ADN a ver si corresponde a este señor la policía ha detenido varias personas y acusa a un hijo del hombre de ser el autor intelectual dice que le dio 50 mil pesos a los autores materiales o le ofreció 50 mil pesos a los autores materiales que lo que pensaban era pedir un rescate que nunca pidieron que nunca pidieron que nunca pidieron pero por otro lado la familia rechaza claro esas versiones de la policía por otro lado los detenidos dicen que fueron golpeados golpeados ellos presentaron el sábado el sábado le iban a dictar hoy le dictaron medidas de coerción a los supuestos materiales un año tres meses no fueron no un año inicialmente y a el hijo de Montsánchez en libertados o fianza en libertados 500 mil pesos de fianza y en libertad sin embargo el sábado que estaba fijada la causa para dictar la medida de coerción ellos se presentaron y hubo uno que se bajó los pantalones y le dijo mire magistrada me pusieron una plancha ahí en la nalga y me dieron golpe y tenían los moratones entonces no explico entonces como lo resolvió la jueza porque si le sacaron la confesión a golpe eso no es válido es ilegal y deben mandarlo para su casa exacto si no es válido el procedimiento no se ajusta a lo que dice la ley pero bueno por suerte yo no soy el juez vamos a ver por otro lado ahí tenemos señores que ahí salió una información antier muy interesante donde dice que bueno dicen o confirman eso lo he hablado muchas veces que Haití es el segundo mercado de la República Dominicana que el año pasado el año pasado se exportaron a Haití 1047 millones 700 mil pesos dólares perdón y que eso representó un crecimiento a pesar de todas las dificultades que hubo de un 27% en relación con el año anterior pero hoy salió una información donde el ministro del agro dice que presente solo estamos vendiendo 7 millones de huevos y medio millón de pollos al mes a Haití que el 90% lo están trayendo de los Estados Unidos ¿sabe que se firmó? se firmó no se discutió un protocolo que todavía no se ha firmado se había anunciado que se había hecho un protocolo donde se habían resuelto los problemas para viabilizar de nuevo el comercio con Haití pero ese protocolo no está vigente todavía ahora dice que lo están afinando quiere decir que todavía no está vigente se precipitó el ministro de agricultura al presente por otro lado el ministro dijo que al presente en estos momentos nosotros estamos produciendo las granjas avícolas en la República Dominicana están produciendo 17 millones de pollos al mes y el consumo anda por 14 millones y medio y que entonces se procesan y congelan 2 millones y medio de unidades a fin de mantener el precio en la granja que no se desplome ahora quizá también valdría la pena hacer una obra de promoción invitando a la gente a que consuma carne de pollo es que no lo están haciendo y huevo el cartón de huevo está a 134 pesos el cartón de huevo de 24 unidades que es muy alto 134 pesos divídalo entre 12 entre no entre 24 entre 24 eso sale como a 5 pesos y pico el huevo de todas maneras déjame decirte el huevo es un alimento extraordinario claro que si un huevo al día produce una cantidad de proteínas de proteínas huevo y leche ahí están las proteínas necesarias una cosa extraordinaria quizá también entre entre el sector privado y el ministerio de agricultura debían promover una campaña para estimular el consumo de pollo y de y de huevo sí estoy de acuerdo Mario pero siempre hay un pero es que no hay cuarto para comprarlo por más campañas que sean si tú no tienes el poder adquisitivo no lo vas a lograr entonces mira hoy hay un aparte de la huelga que se levantó hoy y que suspendió la de mañana en varias regiones del país hay un libro en capotillo tiene dos días capotillo con tiros y pedradas por parte de la policía y los residentes pero todavía muchos empleados públicos guardias y policía no han cobrado y estamos a 29 dice que por el aumento bueno hacemos la pausa y al regreso ya estamos de nuevo con ustedes en breve con el tiro rápido el tema de la fragilidad estructural de la mayoría de los hospitales que conforman la red pública del país dista de ser nuevo no pierda actualidad sin embargo en la medida en que pese a ser una grave situación puesta en evidencia una y otra vez no se han dado los pasos requeridos para aplicar los correctivos del lugar de acuerdo el informe rendido por técnicos especialistas que evaluaron la condición de los mismos más del 60% de los 44 centros asistenciales evaluados no reúnen las mínimas condiciones de seguridad para resistir desastres naturales principalmente seísmos de alta intensidad más grave aún pese a tratarse una situación conocida y reiterada a lo largo del tiempo varios de los hospitales evaluados han sido ampliados adicionándoles nuevas construcciones en las que sin embargo no se han tomado en cuenta dichas debilidades ni han sido ejecutados siguiendo el necesario patrón de seguridad el problema de la falta de fortaleza estructural no sólo de muchos hospitales y escuelas sino también de numerosos edificios públicos tal como señalamos antes se ha venido advirtiendo una y otra vez y con mayor insistencia a raíz del destructivo seísmo que afectó a Puerto Príncipe tres años atrás en esa ocasión urgidos por los desastrosos efectos que provocó al otro lado de la frontera el fenómeno telúrico se aireó nuevamente el tema de la revisión y evaluación de las condiciones de seguridad de hospitales escuelas y edificaciones que albergan oficinas estatales y organismos autónomos en el caso específico de los centros escolares se divulgó que alrededor de unas mil escuelas requerían de inmediato reforzamiento se ignora si este trabajo se llevó a cabo pese a que ya de antes en el seísmo de moderada intensidad que había afectado a Puerto Plata locales escolares resultaron afectados tanto en esa ciudad como en Santiago si mal no recordamos durante el último periodo de gobierno agotado por el entonces presidente Leonel Fernández el país suscribió un protocolo regional encaminado a mejorar las condiciones de seguridad frente a la ocurrencia de fenómenos naturales es posible que ese propósito se quedara en simple retórico ahora bien el tema debe ser considerado de extrema prioridad nuestro territorio está asentado sobre fallas sísmicas y situado en el trayecto de los huracanes que lo convierten en altamente vulnerable tanto en un caso como en el otro de los efectos dramáticos de las tormentas tropicales tenemos sobrada evidencia en cuanto a los movimientos telúricos basta recordar que los estimados descalificados especialistas en la materia consideraban y esperaban que el seísmo que destruyó la capital haitiana se iba a producir en suelo dominicano no fue así y debemos alegrarnos por ello en la misma medida que nos entristecemos porque lo ocurrió hacia el infortunado vecino pero el hecho debiera servirnos de aviso una especie de llamada de emergencia al 911 de la madre naturaleza para prepararnos frente a esa probable más que posible eventualidad obviamente no lo estamos haciendo y nuestra apatía y negligencia en este sentido pudiera traducirse en el momento más impensado en una catástrofe de grandes proporciones donde sin desleñar la ocurrencia de cuantiosos daños materiales recuerde que en Haití sobrepasan los 10 mil millones de dólares lo más doloroso costoso e irreparable sería la posible pérdida en vidas humanas es esperar que en esta oportunidad los resultados del estudio llevados a cabo en estos hospitales dentro de un trabajo de evaluación que comentamos llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud no pasen desapercibidos ni sean acogidos con apatía y displicencia que al menos en este tema de tan vital importancia no procedamos como habitualmente en tantos casos y oportunidades poniendo candado después que nos roban mañana Dios mediante volveremos a estar con ustedes como siempre una nueva entrega de Teledebate como siempre también nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todos o 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 Gracias por ver el video.